Ah, mirá, es la red Jackie Chan eso. Es como Iron Fist. Ay no, que no diga con un... Ah, maneja los elementos como Avatar. Es rico pa' dudeu. Eso se vio feo. ¡Laguerta, te amo, Laguerta! Ah, por fin se puso bueno. ¡Suscríbete! Va a ser sin spoilers. Para hablar de spoilers voy a hacer un video aparte que va a estar oculto y pueden acceder a él en el link que está abajo en la descripción o al final de este video les va a aparecer la opción para elegirlo. Comenten si quieren abajo, si la quieren ver o si la vieron, pero obviamente sin spoilear en este video, por favor. Ok, Wu Assassins. Asesinos de un Wu, sería la traducción directa. Kai es el protagonista que es un chef elegido por el Dao, que este es el lugar donde residen los Dao, para ser el asesino de los Wu. ¿Qué son los Wu? Son los portadores de los cinco elementos. ¿Cuáles son los elementos? Agua, fuego, tierra, metal y madera. Me dio confuso porque uno pensaría, pero tierra y madera son como... no importa. ¿Y dónde está el viento? No sé. A su vez, en la historia de estos cuatro amigos que hasta comparten tatuajes, son re amigos desde la infancia. Son, obviamente, Kai, uno de ellos, Lushin y los hermanos Jenny y Tommy. Y como dato no menor, Kai cuando era chico fue adoptado por el Uncle Six, el Tío Seis, que justo da la casualidad que es el jefe de la mafia de este barrio chino acá en San Francisco. Y también da la casualidad de que es el Wu de fuego. Y como en cualquier otra serie de este estilo, siempre tiene que haber un policía en el medio y en este caso es la Gerta Vesto Waifu. Sé que va a sonar medio racista lo que voy a decir, pero después explico lo que quiero decir. Hagan de cuenta que si quieren una explicación más directa, es como si Jackie Chan hubiera sido elegido para ser el Iron Fist que tiene que pelear contra los elementos del Avatar. Porque básicamente es esa mezcla de estilos, pero no porque el personaje se parece a Jackie Chan. El estilo de pelea me recuerda mucho a todas las películas de Jackie Chan. Porque a ver, ¿cómo lo explico? Generalmente en las escenas de pelea de arte marciales, las personas se quedan quietas, se van midiendo, van tirando una técnica, vuelve para atrás, se van peleando y todo. Y en las peleas de Jackie Chan siempre pasa lo mismo. Aparece Jackie Chan y empieza... ¡Ah, silla! ¡Toma! ¡Pum! ¡Silla! ¡Te agarra la corbata! Es así de desesperante todo el tiempo de Jackie Chan. Y un poco es así esta serie. Pero no es malo, ¿eh? Es divertido y están muy bien las peleas. Y se nota que todos los actores que están acá saben pelear. El protagonista sabe mucho pelear. No sé tanto de actuar, pero bueno, o sea, hay momentos en que no sé si se está riendo del mismo. Porque hay momentos en que tendría que estar en serio y está como riéndose. Digo, ¿cuál es tu punto? Digo, ¿qué es el Iron Fist? Porque es toda esta mística que hace mil años se lleva adelante. Siempre hay un representante nuevo de quién es el que tiene que defender a la humanidad. De todo este... Personas malas. Y digo los elementos de Avatar porque a pesar de que no son exactamente los mismos elementos en toda la leyenda de Avatar, de Ango, de Korra. Hay una especie de mística de cómo la gente maneja esos elementos que es muy parecida y está bastante interesante. ¿Por qué deberías ver esta serie? Primero, si te gustan las artes marciales, creo que esta serie lo manejó bastante bien. Es bastante cheesy todo lo que es la serie, cosas que ya vimos, pero tiene giros interesantes. Si te gusta todo lo que es lo místico o series como Iron Fist o como Avatar, por ahí te llamen la atención. Es interesante también. De hecho, disfruté esta más que la primera de Iron Fist. ¿Y qué es lo que tendría de malo que puede generar que haya gente que no la quiera ver o la termine alejando? Es bastante lenta en momentos. Tiene, obviamente, efectos especiales visuales y sonoros muy repetitivos y feos a veces. Y es una serie que tampoco innova mucho con la trama, que digamos. Hablando un poco de lo que es parte por parte. El protagonista, como lo dije, me parece que en lo que es artes marciales está genial, pero me molestó un par de veces en escenas de actuadas porque no termino de conectarme con él. El que sí me gustó como actor y como en las escenas de pelea es el amigo Lu Jing, que ya lo tengo visto de otras series. Me pareció que estuvo bastante bien ese papel y, de hecho, podría haber hecho más. Los hermanos Jenny y Tommy. Me gustó bastante la relación de ellos dos entre sí, de hermanos afrontándose a la vida. Cómo la manejaron, a pesar de que, obvio, tenía cosas medio clichés de cada uno. Igualmente fue una linda historia y me gustó. El personaje de Christine, alias Laguerta. A mí me gusta verlo, es re divertido, pero tiene sus diálogos muy como... Esto ya lo vi, o es muy forzado. Igual no es solo con ella, es con varios. Y este es el típico estilo de serie en que decís, para, ¿todos saben artes marciales? Sí. Me gustó lo que hicieron con el Tío Seis porque no fueron para donde yo pensé que iban a ir. Y me gustó, me pareció interesante todo el camino. Sus secuadas también me pareció re interesante de ver. Y después hubo más cameos y personajes en la serie que no quiero hablar para no spoilear, pero fueron cameos de actores que se suelen ver en este estilo de serie que no sabía que estaban acá y me alegró bastante. Y, de hecho, hubo un beso que no sabía que quería ver tanto. Y generaron cosas interesantes, tanto lo que es las peleas o el manejo de los elementos o mismo la trama de los villanos. Este tipo de planteo o premisa de series o películas siempre termina siendo... Vos sos bueno, tenés que matar a los malos. Y me gustó que en esta serie no vayan tanto por ese rumbo. Es medio gris, va para otros lados. Y me gustó que como que te genera dudas a ambos lados. El lado bueno como el lado malo. Y como que eso se va a expandir en la próxima temporada. Así que ojalá sigan con eso que tiene futuro. Lo que yo entiendo de la serie es que apunta a ser una serie seria. Generalmente este estilo de serie se lo toman medio a la joda. Pero esta trata de ser seria. Lo que a mí me descoloca es el principal, el personaje principal. Que sé que es un actor conocido de artes marciales. Pero como actor de drama como que me cuesta. Y después a pesar de que hay líneas de guión que son repetidas de muchos otros lugares que ya vimos mil veces. Hay reacciones y actuaciones de personajes secundarios que me gustaron. Principalmente cuando se dan cuenta de que esto es todo místico. De que las cosas van pasando. Me parecieron reacciones naturales. O a lo que yo haría si me enterara que alguien tiene poderes. O sea creo que este es uno de esos casos en que los actores elevan el guión de algo. Va por ahí. Salvo el principal. Otras cosas a destacar. Como por ejemplo dije las peleas son muy buenas. Pero los sonidos de la mayoría de las peleas son como copypasteados de películas de los 80. Como que bajaron un video de YouTube. Y pusieron el sonido aparte editado en Premiere. De hecho varias canciones son raras. Las músicas en ciertos momentos son raros. Por eso digo que también me recuerda a Jackie Chan. Porque hay veces que las escenas de peleas tienen una música alegre de fondo. Y vos decís ¿Qué me quieren decir con esta música? Pero no digo que sea malo. Digo que es raro la elección de música en ciertos momentos. Y de efectos especiales es como dale. Este grito lo escuché en 150 series. Las peleas están bastante bien. Se nota que hay muy buenos coreógrafos de fondo. Que los actores saben pelear. De hecho muchos actores pelean. Hay varios momentos interesantes de plano secuencia de las cámaras. Y hay algún que otro momento que me enoja que la cámara se mueva tanto. Pero igual la mayoría de las veces con lo que respecta a las peleas. Cuando no hay efectos visuales o sonoros repetidos de fondo. Son muy buenas. Y de hecho me gusta de que no sea específicamente ningún arte marcial. Y que sea más rudo. Más de calle. Por eso digo que me recordaba más a la de Jackie Chan. Yo no soy ningún experto de artes marciales. Pero como que me hizo acordar a eso. Porque no es que está esperando. Usando su fuerza. Lo aikido. Lo judo. Está haciendo lo que puede en el momento. Lo otro que es muy debatible. Es el tema de los efectos. Que obviamente hay efectos que son malos. Que decís uy que estoy viendo acá. Pero hay ideas creativas. Respecto a ciertos elementales que me gustó ver. Que te generan lo mismo que ver la leyenda de Ang. Que decir ay que interesante que hagan esto. Con este poder elemental. No puedo creer que hagan esto. Que divertido. Hay momentos hasta que te explican. Por qué cierto elemento puede hacer tal cosa. Basado en cosas científicas. Que es epa interesante. ¿Podrían haber mostrado más de ciertos elementos? Sí. Pero lo que se vio no estuvo mal. Capaz medio feo. Pero no mal. Estaba hablando en la parte de spoilers. Y me acordé de algo que quería mencionar también. Es muy gracioso a veces lo feo que son los efectos especiales. Por ejemplo cuando le pegan un tiro a alguien. Solo se ven charquitos de sangre. No se ve un agujero. Nada. La típica. ¿Viste? Que es pum. Y hay como acá rojito. Así nomás. Como dale. Ponele algo de onda. Contratá un maquillaje. De hecho uno de los cuatro amigos tiene un problema de que está traumado toda su vida. Porque tuvo una herida de fuego acá. De la que yo no me di cuenta hasta que la mencionaron. Tipo dale. Te traumás por una marca acá. Jaj de llorar. También hay escenas que son como forzadas solo para generar pelea. Por ejemplo hay una típica escena de desayuno americano en el que se fuerza un altercado racista. Que vos decís. Uy esto no era necesario. Está bien. Era una escena que generaba una unión familiar entre dos personajes. Pero es como. No. ¿Quién dale? ¿Quién hace eso? Y también hay obviamente lo que son muchos clichés. O cosas que ya vimos en otras series. Como por ejemplo. Toda la trama de los policías. No solo nos aporta nada nuevo. Sino que son todas cosas repetidas. Y también tengo que decir que plantea ciertos conflictos o cosas. Que después como que los abandona. O no los termina de explicar. Pero. Ahí puede haber una segunda temporada que lo expliquen. El conflicto de esta temporada. Agradezco que se resuelve. Y obviamente dejan algo como para que haya una segunda temporada. Pero por lo menos no quedó muy abierto que digamos. No la pasé mal viendo la serie. Pero voy a admitir que tuvo momentos muy lentos. En los que casi me quedé dormido. No lo voy a negar. Pero los últimos capítulos tuvieron giros interesantes. Empezó a tomar más color la serie. Fue para otro lado. Tiene potencial. Vería una segunda temporada si es que sale. Estaría bueno que mejoren algo el tema de los efectos. Tanto visuales como de sonido. Pero no dejó de tener muy buenas peleas. Y a veces buena demostración de elementos. Y en la segunda temporada me gustaría que dé un giro la trama principal. Porque la primera temporada lo acepto. Porque es la primera. Pero es como si ya lo vi en 20 otras películas o series. Que esto del elegido. Que tiene que pelear. Dale a un giro interesante. Pero para hablar de esto lo voy a hablar un poco mejor en el video de spoilers. Que está por aparecer acá. Si vieron la serie no se olviden de comentar. Si son nuevos. Si les gustó mi manera apasionadamente de hablar de las cosas. Ahí tiene el botón para suscribirse. Les dejo más videos relacionados para ver. Gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea. Y nos vemos en el próximo video.